Y aquí eres, con más fuerza que nunca Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Porque tú tienes el rencor grabado en el pensamiento Porque tus labios nunca se dignaron a pedir perdón Porque conviertes todo lo que quiero en simples caprichos Y no comprendes que es ley de la vida perder y ganar Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Y yo que tengo toda la mierda en mis labios Y tú, me diste solo veneno Veneno Porque tú tienes el rencor grabado en el pensamiento Porque tus labios nunca se dignaron a pedir perdón Porque conviertes todo lo que quiero en simples caprichos Veneno, y no comprendes que es ley de la vida perder y ganar Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Veneno, veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Y esto es, humildemente Veneno, con más fuerza que nunca Veneno, veneno, veneno Veneno, veneno, veneno Veneno, 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 veneno Gracias por ver el video